Citigroup provocó un tremendo remesón en México y en redes sociales. Se vio muy reflejado desde ayer cuando anunció que dejaría el negocio de banca de consumo y su división de pequeñas y medianas empresas, que bueno, pues está operando en México bajo el nombre de Citibana Mex, pero aquí hay más. Dice que esta salida de las operaciones podría darse a través de una venta o una operación de mercado de valores, un proceso sujeto a condiciones y aprobaciones de reguladores tanto en México como en Estados Unidos. Ese fue el anuncio. Este miércoles habló ya el gobierno mexicano al respecto. En la conferencia matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que esta decisión es más de negocios del banco, que no tiene que ver con el desempeño de la economía mexicana, porque dijo el funcionario va muy bien. Y la Secretaría de Hacienda también emitió un comunicado diciendo que esto no es una señal de falta de confianza en el país. Dicho lo cual, tengo el gusto de saludar ahora a Rosana Fuentes Berain, fundadora de Hook Audio y al economista Luis de la Calle. Y la oportunidad de saludarlos juntos y la oportunidad de hablar de este tema con ambos. Recordar como contexto que Citibana compró Banamex en el año 2001, pagando 12.500 millones de dólares. En su momento fue la mayor adquisición en Latinoamérica de una empresa latinoamericana por parte de una compañía estadounidense. Y ahora llega esta decisión. ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Como estrategia global al 100% o como también una señal de menor confianza en el rumbo económico? Comienzo contigo, Rosana. Muy buenas tardes, Gaby. Gracias por recibirnos aquí. Vamos a platicar de esto y de algunos proyectos que estamos trayendo el doctor de la calle y yo. Sí diría que es un movimiento global de Citibana, pero también es una tendencia que no tiene que ver con la compañía, sino con el hecho de que está mutando el tipo de servicio que se necesita en economías como la mexicana y ellos están haciendo evaluaciones con respecto a lo que puede significar eso para su estrategia local en Estados Unidos. Luis de la calle. Sí, bueno, Gaby, buenas tardes. Rosana, mucho saludarte. Yo creo que esto está relacionado sobre todo con la revolución de la economía digital. La banca se va a convertir en un, la banca a nivel del retail, del detalle en sucursal, se va a convertir en un commodity a través del uso de las tecnologías digitales y CITI está haciendo un planteamiento global de empezar a salirse del sector que va a tener márgenes estrechos por la competencia tan importante que vendrá el mundo digital y dedicarse a la parte más redituable de las finanzas que está en otro lado. Entonces, creo que esa es la visión fundamental. La gran pregunta, creo yo, aquí sobre si México es atractivo o no a la inversión va a ser el número de postores, cuántos, quiénes van a tener interés de entrar en México, de invertir en una infraestructura que es relativamente exitosa y muy amplia, que tiene una gran cobertura tanto de clientes como de sucursales, como de ligas con el sector privado mexicano a través de Banamex. Entonces, lo que vamos a ver realmente sobre la posición de la economía mexicana dependerá, yo creo, del número de postores y cuántos recursos estén dispuestos a invertir para comprar Banamex. Y Luis, solo para cerrar esa idea, el desafío de la autoridad de competencia por el tema de la concentración, ya se habla mucho y lo ha dicho en redes sociales Ricardo Salinas Pliego, que él podría ser uno de los interesados. Se habla mucho también de Carlos Slim, para lo cual habría que hacer algunas otras operaciones y que no tuviera ese desafío la autoridad, por cierto. Bueno, como tú decías al inicio, Gaby, con toda razón, esta transacción requiere aprobaciones. La aprobación más compleja va a ser por parte de la autoridad de competencia en México y dependerá mucho, obviamente, de quién sea el posible comprador. Si el posible comprador es un banco de relativo tamaño grande en México, eso implica una concentración, pues habrá un procedimiento un poco más complejo que si fuera un banco, por ejemplo, extranjero, que no opera en México y comprara, en cuyo caso no habrá concentración, pero sí habría necesidad, obviamente, de ir a un proceso de aprobación. Entonces, la formación de los posibles tiradores, mexicanos y extranjeros, o mexicanos y extranjeros juntos, creo que va a ser lo definitorio y también va a influir mucho en el proceso de aprobación, por supuesto. Ahora, Rosana, lo estamos hablando cuando también el día de ayer se dio la información por parte del Banco Central de México de esta salida histórica de capitales, de lo que también acciones, pero también deuda mexicana, deuda de México, y de ahí también, por supuesto, es que creció esta apreciación o interpretación de menor confianza. ¿Cómo lees tú el dato de la salida de capitales cuando se viene un año de mucho menor crecimiento? Banco de América lo recortó para México de 2,5% a 1,5% en relación con este dato y lo que se viene en los próximos 12 meses. Gaby, nadie está en un lecho de rosas económicamente hablando en este momento en el mundo. Tenemos un proceso inflacionario no visto hace 20 años. está la economía mexicana con señales mixtas, porque también el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, da datos de confianza mayor de empresarios mexicanos, pero la salida de capitales, los datos son unos, no hay otros, está ahí y es importante. Lo que tenemos que ver es si en esta operación alguien de los que ya se mencionaron decide que es el momento de tomar la oportunidad, porque en una crisis siempre hay dinero por hacer. En una crisis hay ganadores y hay perdedores. Y quien tiene mayor tolerancia al riesgo puede decidir que es el momento de aprovechar para tener sectores bancarizados a los que no tiene acceso. La referencia de Luis, y nosotros hablamos de esto en lo que estamos él y yo juntos ahora, que es un podcast que se llama La Tajada del Pastel. La referencia de Luis es muy clara con respecto a las fintechs, esta palabra que no hemos usado, pero que los jóvenes están migrando hacia ese tipo de banca, la banca digital, la banca tecnológica, no la banca de sucursal. Pero mi generación, la generación de los baby boomers, y ojalá, y toco madera, yo no tengo ninguna intención de morirme, no sabemos con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero mi generación sí va a las sucursales. Y somos muchos que vamos todavía a las sucursales. Yo tengo esta empresa que se llama Jucaudio, que hace banca, no con Sir Banamex, pero que hace banca empresarial, y necesito tener un gerente con quien analizar los flujos de trabajo, el capital de trabajo, etcétera, para este emprendimiento que iniciamos hace un par de años, y que hace podcasts. Entonces hay lugar y mercado para todo. Lo que hay que hacer es crecer el pastel, no disminuirlo. Por supuesto. Incluso, Luis de la Calle, para empezar a cerrar esta conversación, mucho también se ha hablado de estas barreras de ingreso que tendrían o no las propias fintech para competir en el mercado mexicano. Pero hablaba yo de la salida de capitales, el dato que conocimos ayer, que seguramente también tú lo viste, y preguntarte entonces, ¿cómo ves tú 2022? Obviamente por efecto de comercio y remesas, estamos en este momento hablando de remesas récord y el comercio que beneficia a México, pero cada vez más nos estamos despegando de ese crecimiento estadounidense como economía mexicana. ¿Qué dices? Bueno, el panorama no es uniforme, Gaby. Yo creo que esa es la principal lección. O sea, hay sectores, regiones de la economía mexicana que tienen tasas de crecimiento importantes, que siguen siendo altamente atractivos para la inversión, sobre todo la manufactura de exportación, que sigue creciendo en una manera muy importante. Realmente el proceso de la diversificación del riesgo chino, cada vez hay más interés en invertir en México para tener una menor exposición a las operaciones del otro lado del Pacífico. Y regionalmente el norte de México tiene tasas de crecimiento hoy en día muy importantes. El principal reto que tenemos, y está relacionado con la fuga de capitales que mencionabas, está relacionado con la inflación. Estados Unidos anunció en la mañana 7%. México tiene una tasa de 7.4% en 2021. Y eso implica necesariamente un cambio en la política monetaria de Estados Unidos. Y ese cambio en la política monetaria de Estados Unidos, que estamos en su víspera, tiene como consecuencia que haya menos recursos que estén enviando a los países emergentes, incluido México. Entonces, la salida de capitales no fue exclusiva para México en 21. Y aquí lo interesante va a ser si la posible compra de Banamex va a implicar una inyección de capitales hacia México. Por lo tanto, lo que más importa no es tanto que Citi venda, sino en qué medida va a haber compradores del otro lado. ¿Quién compra? Exactamente. Sí, la gran... Les deseamos más éxitos en el camino. Se me terminó el tiempo, pero les deseamos muchos éxitos en este proyecto que están haciendo juntos, desarrollando juntos, y por supuesto que muy agradecidos por la oportunidad de esta conversación. Y se llama La Tajada del Pastel. La Tajada del Pastel en Spotify. La Tajada del Pastel por Spotify. Ahí lo tiene. Gracias a ambos. Gracias. Gracias. Gracias.